En una nueva emisión de M20 Gourmet, estamos con Renato Ortigas, el chef ejecutivo de Osaka. ¿Cómo estás Renato? Bien, bien aquí, como ustedes pueden ver, con bastante público, siendo un día martes y aquí con mis clientes. Renato, contame un poco cuál es la propuesta de hoy por hoy de Osaka. Bueno, la propuesta de Osaka es una propuesta con técnicas japonesas, sin sumos peruanos, con sabores bastante frescos y sutiles. Bueno, también podemos encontrar técnicas como el tataki, pescado crudo, en plancha caliente. Podemos encontrar también, por ejemplo, tempuras, con insumos peruanos. Bueno, acá como ustedes pueden ver, es un estilo japonés, bastante fresco. También es un lugar bastante íntimo para poder venir en parejas o amigos. Bueno, aquí tenemos un rol asedichado, que está relleno con un makifurái, con palta y pescado blanco. Lo de encima tenemos es una salsa de ají amarillo con hojas de Micromix. Bueno, aquí tenemos un sakaneshi yaki, es una piedra caliente. Encima de esta piedra tenemos un corte de pescado tipo tataki, con una salsa de wakatai y unas papas andinas amarillas, ¿no?, sazonadas con togarashi. Bueno, aquí tenemos unos mariscos al fuego, está hecho con mantequilla japonesa. Esta mantequilla japonesa tiene un poco de jengibre, ajos, togarashi y, bueno, una mantequilla neutra, ¿no? Y, bueno, es una mezcla de los mariscos que tenemos ahí un poco de vieiras, un poco de chipirón y un poco de langostino, ¿no? ¿Por qué le recomendarías a la gente que venga a conocer Osaka? Porque, bueno, Osaka es un estilo de vida, Osaka es un lugar bastante cómodo, siempre cuidando los detalles y, sobre todo, pues, no, la comida, ¿no?, que es exquisita, ¿no?